Centroamericanos beneficiados con el estatus de protección temporal, TPS, dijeron que lucharán por la estadía legal y permanente en Estados Unidos después de que el gobierno estadounidense cancelara este lunes ese amparo a los nicaragüenses. Más de 263.000 salvadoreños acogidos al TPS, según datos oficiales, temen una noticia similar en enero de 2018, unos dos meses antes de que expire ese estatus en marzo de ese año. El TPS para salvadoreños fue otorgado a raíz de dos terremotos en territorio salvadoreño en 2001. El Departamento de Seguridad Nacional informó este lunes de que se tomará seis meses para estudiar el futuro del TPS para más de 86.000 hondureños, que ahora expira el próximo 5 de junio. Mientras, el TPS para más de 5.300 nicaragüenses será cancelado a partir del 5 de enero de 2019 y este plazo es solo para que busquen un estatus alternativo. Tanto hondureños y nicaragüenses recibieron el TPS por el gobierno de Estados Unidos a raíz de la destrucción ocasionada en 1998 por el huracán Mitz en ambas naciones. Los activistas del Centro de Recursos Centroamericanos señalaron que apoyan una iniciativa presentada en octubre pasado por el congresista republicano por Florida, Carlos Curbelo, para beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, para extender el estatus de protección para refugiados elegibles.